En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario. ¿No tienes derecho a salir? ¿No tengo derecho a salir? ¿Por qué? No, no tienes derecho a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad, lamentablemente, como pueden ver, la patrulla al frente de la casa no me permitieron salir. La única forma de derrotar a la dictadura en las próximas elecciones y lograr el bienestar de todas las familias nicaragüenses es ir unidos en una sola fuerza opositora. No tiene ningún valor jurídico. Tiene un valor político. Y el valor político indica que Daniel Ortega está confirmando, reafirmando, que se robó las elecciones del 7 de noviembre. Bueno, es doloroso. Yo estoy libre. Yo tengo una orden de captura en Nicaragua y estoy libre y, por lo tanto, puedo hacer periodismo y hablar por todos los que están silenciados, por mis dos hermanos que están en la cárcel y por más de 170 presos políticos. Mi familia ha sido, en efecto, perseguida, acosada, criminalizada. Lo que nosotros hemos pedido es justicia divina y justicia terrenal porque ellos son cómplices de apuntar el crucifio contra el pueblo que le han jurado seguridad, honor y servicio. Ortega no debe estar un minuto más en el poder. Y eso quiere decir que todos los nicaragüenses, en todas partes del país, tenemos que fortalecer nuestra parricada. Levantemos parricada en todos los barrios. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida. Y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy lo han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. La solución a esta crisis política está en Managua, no está en Washington, ni en Madrid, ni en Bruselas. La crisis se resuelve restableciendo las libertades. En el momento en que el pueblo de Nicaragua tenga libertad de reunión, de movilización, en el momento en que se liberen los presos políticos, vamos a ver la fuerza de un pueblo que quiere un cambio democrático. Es un presidente, es un delincuente. Gracias. 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 Gracias.